En estos días, las aglomeraciones en las terminales de buses son normales. Estas situaciones propician descuidos y estos pueden ser aprovechados por los delincuentes para robar maletas u otros artículos a los ciudadanos. Es por eso que las autoridades de la Fuerza Pública piden a las personas tener mucho cuidado con los equipajes y estar atentos a cualquier movimiento sospechoso de alguna persona dentro y fuera de las terminales de buses. Definitivamente es un tema que sí se las trae, ¿verdad? Estamos ya en la época de verano donde generalmente las paradas de buses se empiezan a aglomerar, vienen las vacaciones, viene la precisa de la gente y demás y tenemos la costumbre de las personas de que descuidan los equipajes. Mire, si bien la gente está en esa trifulca, pues hay otro tipo de gente que es el que se dedica a los hurtos que está observando todos los movimientos de lo que la gente hace. Entonces, tienen que estar muy pendientes de que su equipaje no lo pierdan de vista, por favor. Y no tratar de no hablar con desconocidos en las paradas de buses, porque no sabemos con qué intención nos van a abordar para sustraerles su patrimonio. En todos estos casos, el descuido favorece la labor de Lampa. En cuestión de segundos puede cometer el acto y dejarlo sin pertenencias. Sí, definitivamente, mire, ese es un tema que se las trae también, como les decía. Lo que son paradas de buses y lugares donde se aglomeran más personas es donde más estamos concentrando nuestro personal. Acaba de salir un contingente grande para el centro, precisamente, ¿verdad? Ya les dimos sus indicaciones de cómo van a elaborar con refuerzos que tenemos de San José también, precisamente para evitar que se den los hurtos, que esa es la modalidad, ¿verdad? Donde la persona se aprovecha para sustraer los bienes de la otra persona sin que haya agresión. Es por eso que en las terminales de autobuses en Pérez Celedón, la Fuerza Pública reforzó con presencia policial con el fin de garantizar la seguridad y tener una respuesta pronta de darse alguna situación delictiva. Sí, correcto. Estamos muy contentos porque las estadísticas, cuando menos los números nos están favoreciendo y pues mantenemos estos refuerzos que van a estar en lo que resta del año y posiblemente por ahí se queden unos oficiales más con nosotros. ¿Cuántos son más o menos? Bueno, ahorita estamos mandando 20 oficiales al centro a reforzarlo. Más con la innovación que tuvimos en este mes, ¿verdad? Que fueron los policletos que nos están dando un excelente resultado y conjuntamente con los motorizados ahí. Desde este viernes 28 de diciembre se espera un nuevo incremento de pasajeros en las terminales de buses en San Isidro del General, zona costera y los otros cantones de la región sur del país.